Es una proteína para todas aquellas personas que sufren o padecen que no pueden subir masa muscular o que les cuesta más trabajo crear sus músculos. Entonces, las personas que van al gimnasio y desean masa muscular pueden consumirla. ¿Cuál es la diferencia de esta proteína con algunas otras? Tiene proteína concentrada en el suero de la leche, proteína aislada en el suero de leche. Contiene los aminoácidos esenciales y no esenciales, así como también contiene aminoácidos BCAA, que son los aminoácidos de cadena ramificada para menos desgaste muscular. Pero una de las diferencias es que contiene con algunos carbohidratos que son más fáciles de asimilar y que por lo tanto ayudan a que rápidamente se vaya al músculo toda la proteína que podemos consumir aquí. La cantidad que contiene es 1,7 kg, también tenemos 30 gramos por porción y nos alcanza para 17 porciones aproximadamente, la cual es fácil de preparar. Por eso te recomendamos sobre todo a ti que quieres ganar masa muscular, que consumas este tipo de proteínas de alto valor biológico sin conservadores y sobre todo de origen natural.